A el mundo del dolor, muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, de labios de rubí, dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de mí, que a veces escucho un error divino, que muerto en la brisa, parece decir, sí, te quiero mucho, 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 tanto como entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!